El Norte, chicos, lista a celebrar el feliz segundo aniversario de la Voz Ángel Kale. ¡Mala, mala, perdida! ¡Karina, Karina Chávez! ¡Sí, Karina Chávez! ¡Los ángeles del escenario! ¿Quieres o no hacer? ¿Cuál es tu problema? Este domingo 18 de noviembre, en el Complejo San Juan. Camilo a Retes, Guaral. ¡Es primera vez en Guaral! ¡Y junto a Karina Chávez! ¡Y yo lloré! ¡Sí, la mamá más taquillera! ¡Lordes Huachaca! ¡Y los eternos enamorados! ¡Con ellas! ¡Colegialo, colegialo! ¡El Pumita del Amor! ¡Feliciano, Feliciano Blas! ¡Señor Dolcosa! ¡Oscar Soronzano! ¡El Indes Pinar! ¡Amador El Quitasueño! ¡Y muchos más desde las 10 de la mañana! ¡Con presentación de comparsas costumbristas! ¡Negritos Mixto de Ixanca! ¡Negritos de Tambo Real de Huancabamba! ¡Negritos Mixto de Masqui! ¡Negritos Mixtos de Ocobamba! ¡Negritas de Santa Rosa de Uchusquillo! ¡Negritos Mixtos de Palmadera! ¡Negritos Mixtos de Quichirra! ¡Negritos Mixtos de Quichirra para saborear! ¡Riquísimos a Chabanca la Piedra! ¡Negritos Mixtos de Ocobamba! ¡Negritos Mixtos de Santa Rosa de Uchusquillo! ¡Domingo 18 de noviembre! ¡Vamos al Complejo San Juan! ¡Camino a Retes, Guaral! ¡Celebremos juntos el feliz segundo aniversario de Karina Chávez! ¡Te esperamos!